Hola, bienvenidos a Más que Chuchos. Estos son Nasia y Cass, dos de los perros que tenemos en el albergue y por lo que estamos luchando. Llevamos muchos años logrando sobrevivir, pero hemos llegado a una situación crítica, por eso pedimos nuestra ayuda. Todo el dinero que recaudamos es donado por voluntarios y por padrinos. Y claro, con eso todo cubrimos la alimentación, esterilizaciones y a duras penas problemas que puedan tener de salud para llevarlos al veterinario. Entonces ha sido imposible hacer obras en la finca. Lo necesitamos hacer porque es una cuestión de sanidad, de seguridad, tanto para los perros como para los voluntarios y para la gente que trabaja aquí todos los días. Es muy importante porque si en un mes no conseguimos empezar las obras, cabe la posibilidad de que nos cierren el albergue. Nuestro objetivo final sería que nunca es imposible que dejaran de existir los albergues, que no hubiera más animales abandonados, aunque ahora parece que es imposible, porque cada día llegan más. Sería estupendo poder pensar que el día de mañana solamente necesitaremos ayudar a personas que, quizás por ser mayores, por problemas de salud, no pueden cuidar a sus perros y ahí estaríamos para ayudar. No tener que seguir con esta lucha de abandono y de maltrato animal. Pero de momento, pues aquí estamos. Lo más importante, reestructurar de nuevo la finca, empezar desde cero e intentar que nuestros amigos, que ya veis que ellos están felices, que son cariñosos y están muy contentos, puedan vivir en las mejores condiciones. Así que muchas gracias.